La Convención 2019 de Acción de Cambio Climático, realizada en Nueva York, promovido por Naciones Unidas, ha traído entusiasmo a raíz de la prédica de un adolescente sueca, Greta Thunberg, que esto exigió a los líderes mundiales que tuvieran acciones más concretas sobre la mitigación de los gases de efecto invernadero. En Perú no podía ser menos, los ambientalistas, los verdes peruanos, se han sumado a la prédica del adolescente sueca. Sin embargo, poco se repara de lo poco que está haciendo en el Perú. Solamente tenemos una ley del 2018, específicamente del mes de abril, en la cual se anunció a Naciones Unidas con gran pompa que teníamos una ley de cambio climático, genérica, sin aplicación práctica, sin reglamento hasta el momento. Adicionalmente a eso, lo que tenemos desde el 2003, una ley de promoción de biocombustibles que va en línea con la mitigación del gas de efecto invernadero y la mejora también de la contaminación ambiental. Y por otro lado, en el año 2008, una ley de promoción de energías renovables en el sector electricidad. Cuando uno hace la combinación de todas esas leyes, la verdad, que muy poco, muy poco se ha conseguido. Pero lo más trascendente es el poco interés en la evaluación de lo que viene ocurriendo. Para poder saber cómo se desarrollan las políticas que se han presentado en el Estado, habría que mirar cómo evolucionaron los gases de efecto invernadero en el Perú. Y la conclusión es que el único aumento existente tiene siete años de antigüedad, que es un inventario de gases de efecto invernadero, que es del año 2012. De ahí a la fecha no se ha hecho nada y no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Es importante que se retome si es que se quiere predicar mucho sobre el cambio climático y la contaminación ambiental. Gracias.